...de un entrelazamiento de estos cuatro dragones con el auge circunstancial o más o menos largo que tuvo el capitalismo japonés, cosa que aquí no hay base, debido a que estamos más bien relacionados con el imperialismo norteamericano. Esto abre una contradicción objetiva para nosotros sumamente importante. Favorable precisamente a un desarrollo revolucionario. Acá no se puede reproducir, y en opinión nuestra esos son los fracasos que hay en Chile, en Bolivia, en Argentina, y que se empiezan a extender y que lo van a vivir seguramente en el Brasil o en distintos países de América Latina. No hay base para taiwanizar América Latina, en nuestra opinión. Es muy difícil sostener esto de una manera consistente. Las condiciones de Taiwán, Hong Kong, Singapur, fueron muy distintas solamente sobre la base de este ascenso del imperialismo japonés. Y empiezan, en nuestra opinión, también a agotarse. Según los informes del propio Fondo Monetario Internacional, este último año ya empiezan a decrecer los índices económicos en toda Asia. En todos los regímenes de Asia, salvo uno, cuyo nombre no recuerdo en este instante, uno de los países, todos empiezan a mostrar decrecimiento en sus índices económicos. Y hay finalmente un factor subjetivo para concluir. El problema es evidentemente sumamente complejo para resumirlo en pocas palabras. que, en nuestra opinión, también no se puede perder de vista, porque si no caemos en visiones supraobjetivas. Creo que una de las posibilidades fundamentales de la ofensiva neoliberal, exitosa, digamos, en cuanto a derrotar al movimiento popular, avanzar y consolidarse en su poder político, está vinculado también, y se muestra por eso en los distintos desniveles en los países latinoamericanos, a la capacidad de las direcciones de izquierda de construir poder popular. Ahora, fíjense, uno de los grandes problemas, narro tal vez el caso de mi país, uno de los grandes problemas que debatía la derecha en las últimas elecciones, era que, bueno, toman, ganan las elecciones, ellos estaban por jurados que ganaban las elecciones, no la daban por seguro, pero su principal problema de debate era cómo llevar adelante políticas de ajuste, como las que han llevado en Argentina, Chile, Bolivia, etc., en condiciones de un país que se encuentra no sólo con el desarrollo de un movimiento popular centralizado de masas, sino en condiciones de que hay un movimiento armado en acción, que tiende a fusionarse en muchos aspectos, no en todo, porque sería mitificar, con este desarrollo. Porque ese era su principal problema, una política neoliberal implica tales niveles de ataques a las masas, que si hay desarrollos de un movimiento revolucionario y de poder popular, no le estamos dejando el camino libre. Creo que habría que evaluar autocríticamente ahí donde ellos han podido implementar esto, ¿no?, en qué medida también hay parte de la responsabilidad en no haber visto este desarrollo integral de la revolución, porque si no hay poder popular, pues no podemos contener a nadie. Entonces, al menos esto es lo que tratamos de sintetizar en muy poco tiempo, en nuestra opinión, respecto a lo que hemos escuchado acá, y a muchas de las contribuciones muy interesantes que hemos escuchado. Gracias, compañero. Esta tarde ha sido más apropiado que el debate en la mañana. Creo que se han discutido las últimas intervenciones en sus justos términos, porque estamos en desacuerdo con algunas intervenciones que se hicieron en la mañana, acerca de ver la bancarrota del capitalismo en todas partes, y que a menudo, en los balances, la última crisis del capitalismo siempre termina siendo la penúltima. Esa forma de juiciar las cosas, de ver victorias donde hay derrotas, o donde hay avances, donde hay retrocesos, o de creer que lo de Panamá fue una patada ahogado, cuando se trató de una patada militar tecnológica, o de creer que lo del 27 de febrero en Caracas fue una insurrección, cuando al contrario fue un hecho planificado y deliberado por el propio presidente Carlos Andrés Pérez. Esta forma de ver las cosas no ayudan a la reconstrucción del movimiento popular. Por el contrario, creemos lo que dijo el profesor de Historia de Brasil, sobre el nuevo ciclo de desarrollo del capitalismo, la revolución técnico-científica, la industria de la inteligencia, la industria genética, que ha ayudado mucho a esta nueva recuperación del capitalismo. Y sobre todo, hay un hecho que nos parece sumamente importante, y es que esta reconstrucción, o este avance, o este nuevo ciclo del capitalismo, se ha dado de una lucha por los mercados de manera pacífica. Y aquí creemos que este es un hecho importante, porque la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron producto, entre otras cosas, de esta lucha por los mercados. Y esta Primera Guerra Mundial arrojó una revolución, y la Segunda Guerra Mundial arrojó también otras revoluciones. Y esta lucha por los mercados, entre los países desarrollados, se ha hecho de manera pacífica. Y ahí creemos que es un elemento importante para el análisis. Lo paradójico de estas nuevas formas productivas del capitalismo es que han tenido que utilizar un viejo discurso neoliberal, un viejo discurso que parecía y que lucía agotado. Y por supuesto, esta nueva ofensiva ideológica, una ofensiva nueva, mundial. Hoy el fantasma del comunismo no recorre olímpicamente el mundo, sino al contrario, el fantasma de la privatización y el fantasma neoliberal recorre ampliamente todos los países del mundo. Creemos que hay una derrota ideológica muy profunda en el seno de los revolucionarios y que una derrota ideológica es mucho más. No es una derrota cualquiera, no es una derrota política transitoria, no es una derrota militar, es una derrota ideológica que tiene un significado duradero en el seno del movimiento popular mundial. Nosotros lamentamos la ausencia, por ejemplo, en esta reunión de los compañeros de Nicaragua, del FSLN, y los compañeros del PRD de Panamá. Creemos que lo dicho por los compañeros cubanos esta mañana era importante la contrastación de las opiniones con los nicaragüenses y con el PRD sobre la guerra de baja intensidad. Nos parece que esta es una cosa importante que ha podido ayudar mucho a esta reunión. Porque lo de Nicaragua ayuda por partida doble. Después del triunfo de la revolución cubana se creó toda una mitología o todo un ambiente en América Latina de que no era posible otra revolución en América. Y los nicaragüenses ayudaron a eliminar esa mitología, esa leyenda de que no era posible otra revolución. Y fue posible otra revolución. Pero así, al mismo tiempo, los nicaragüenses con su experiencia ayudan de que no solamente era posible otra revolución en América Latina, sino que también el poder se puede perder, incluso en condiciones revolucionarias. que la nueva situación indica que la rueda de la historia no marcha siempre hacia adelante, que la rueda de la historia también marcha hacia atrás, que la revolución no es invencible, que es posible también derrotas, incluso en condiciones de poder. Nos parece que esta ofensiva ideológica hay que analizarla con suficiente profundidad. Si bien es cierto que en Europa los países socialdemócratas están como adecuados a esta política ideológica, no menos cierto que en América Latina los partidos políticos socialdemócratas, los viejos partidos políticos socialdemócratas, están en contradicción con esa política neoliberal. Los partidos como el APRE en Perú, en Venezuela, Acción Democrática y COPEI, el PRI, que partidos que están educados, que tienen un contenido, un programa de un contenido nacionalista y populista, chocan con esta política neoliberal. De ahí que en cierta forma, esta política, en el caso de Venezuela, choca con el 80-90% de la población venezolana. Y esto es lo que explica la situación de inestabilidad política en Venezuela. Y más que nadie, el propio Carlos Andrés Pérez, desde un primer momento sabía que esta política neoliberal iba a enfrentar, no solamente a las masas en general, sino al propio partido, Acción Democrática. Y por eso nosotros decimos que lo del 27 de febrero no fue un hecho casual, que fue un acto deliberado de Carlos Andrés Pérez. que esa política de shock económico necesita una correspondencia en los niveles políticos, de shock político, de golpe político, de inestabilidad, para poder impulsar una política económica sobre la base de puros decretos, sobre la base de una reducción de las libertades políticas. Nosotros creemos que eso fue un hecho deliberado de Carlos Andrés Pérez. Y que esa política neoliberal choca con el programa de Acción Democrática. Este programa, el mismo Carlos Andrés Pérez que nacionalizó la industria petrolera, que nacionalizó la industria del hierro, hoy es el principal promotor de la desnacionalización de la industria. Y eso choca con el Partido de Acción Democrática, con su programa, con su contenido. Carlos Andrés Pérez necesita de un proceso de inestabilidad política para poder introducir toda esta política neoliberal. Por eso, en año y medio de gobierno, ha sacado seis veces los militares a la calle. En año y medio de gobierno. En un año, impulsó toda la política de ajuste macroeconómico. Resolvió prácticamente todos los ajustes. La cuenta externa de balanza de pago, que tenía un déficit de 4 mil millones de dólares, y en apenas un año tuvo un superávit de 700 millones de dólares. El déficit fiscal prácticamente lo resolvió. La política cambiaría. Pero, al mismo tiempo, el éxito económico de Carlos Andrés Pérez, porque es un éxito económico en los ajustes macroeconómicos, es el fracaso del país. En un año, tuvo una recesión impresionante, que solamente en la economía no petrolera llegó al menos 10%. Y unos nuevos sectores desempleados de casi medio millón de trabajadores nuevos que entran al mercado del desempleo. Y, por un lado, esta ofensiva neoliberal también hace agua en partidos como COPEI, partidos del cristiano. Hay una lucha muy seria e ideológica en el seno del partido COPEI. De esta manera que esto, si bien es cierto que hay una ofensiva ideológica de la derecha o de las fuerzas del mercado, al mismo tiempo, esto crea condiciones para que nuevos sectores políticos, si entienden la situación, pueden provocar cambios políticos importantes en América Latina. creímos que este... Ajá. Creemos que es necesario un rearme político ideológico en... nosotros, en nuestro país, tenemos... e...